La situación que atraviesan muchos microempresarios que tienen sus negocios en el sector céntrico de San Gil es difícil, ya que desde hace más de mes y medio no tienen ingresos económicos, debido a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el gobierno nacional. Sumado a ello, los cobros de arriendos por parte de las arrendadoras o dueños de los locales han llevado a que varias personas opten por cerrar definitivamente sus empresas. Hay que pedir que hay que flexibilizar un poco las arrendadoras, sé de algunos comerciantes de buena voluntad que han llegado a acuerdos de la mitad del valor de cara de arrendamiento, pero sé de otras que no, inclusive a aplicar las cláusulas, hay unas normas muy claras de establecimientos de tres meses, sin embargo, muchos de los comerciantes me han solicitado que por favor les den los permisos para poder entregar los locales, eso es lo triste de esta economía, se están cerrando y que eso nos va a afectar bastante a la economía y por lo menos debemos darle las garantías a las personas que me han pedido la solicitud de los trasteos, es como recoger esas, no son capaces de pagar dichos canos de arrendamiento, por eso hay que hacer un esfuerzo entre todos. Muchos de los dueños de locales no han sido solidarios en esta situación, obligando al pago de arriendo por parte de los empresarios, a pesar de la difícil situación económica. El tema del turismo va a ser la última economía en abril, los hoteleros tienen dentro de la sesión la apertura, pero no lo han hecho porque han sido muy responsables, yo quiero aquí felicitar a los hoteleros, que fueron los primeros que cerraron porque ustedes sabían que habían extranjeros y logró que ellos salieran de nuestro municipio, a hoy es el gremio más sacrificado, nosotros estamos trabajando con Futur de algunos proyectos de reactivación, pero hay que decirle la verdad a los angieleños, no va a ser tan fácil, ellos todos son conscientes que vamos a ahorrar un promedio de todo el año, inclusive casi parte del año entrante, lo que estamos pidiendo, ojalá Dios, es despertar de la economía del turismo, se daría sin mirar el invento de la vacuna, ojalá hay unos en el tema de Israel, hay unas salidas, pero estamos esperando que esta sí sería la realidad para reactivar el tema económico, sin embargo, muchos de ellos se han venido reinventando, han girado a restaurantes, a ofrecer a domicilio, pero el tema de la capacidad hotelera, que es bastante de oferta de nuestro municipio, se está viendo totalmente afectada, hay algunos que estaban en canos de arrendamiento que están entregando, que están cerrando sus hoteles, por lo tanto, nosotros en el mes de noviembre también tenemos que mirar algunos incentivos tributarios de rebaja de impuestos para el año entrante de este sector, para que se recupere, tristemente, uno habla con ellos empresarios, el gobierno nacional dice que tenían medidas de facilitar créditos, pero no han ido a la banca, y la respuesta casi que es negativa, y ahí es donde la banca debe haber apoyado a estos empresarios, que han hecho todo un esfuerzo para sacar adelante nuestra economía, que es la principal dentro de nuestro municipio. Por ello, son muchos los negocios que hoy en día se encuentran así, desocupados tras la entrega de las personas al no tener cómo cumplir con el canon de arriendo. Tristemente, nosotros hicimos, hemos hecho dos ejercicios, una webinar hace más o menos 10 días, en donde empezamos precisamente a tocar el tema con Bancoldes, con Fontur, y con un experto de Medellín, que nos decía cómo va a ser ese nuevo turismo, y cómo debemos preparar nosotros el destino. A partir de esto, hicimos también otra reunión virtual con los que consideramos y los que son, entre quienes atendieron nuestro llamado, líderes del proceso en alimentos y bebidas, en hotelería, en alojamiento, o sea, hoteles y hostales, en actividades de divertimiento, y tristemente el día que tuvimos la reunión, nos estaba acompañando Carlitos Pinzón, quien ese día entregaba su local. Sí, entonces, pues eso fue un choque, es una realidad que tenemos que enfrentar, y Carlos decía en su momento, pues no sé cómo reinventarme, ¿cierto?, porque esa es la venga, reinventémonos, pero no es tan fácil uno desprenderse y pensar qué vamos a hacer, pero somos una raza creativa, berraca, inteligente, y tenemos un sentido de la solidaridad fuerte, y vamos a ver en qué momento, porque muchos bares, ¿cierto?, discotecas y demás, le están escribiendo al gobierno nacional para que les permita abrir, que poniendo divisiones, que poniendo aislamiento, que no haciendo un proceso de contacto tan fuerte, pero es muy complicado porque, pues también viven no solo a que la gente vaya, sino a que la gente consuma, y que consumen en estos establecimientos, pues, el licor, y entonces después de eso, ¿cómo controlamos que la gente no entre en contacto entre sí?, solo manteniendo libre del virus hasta donde sea posible nuestro territorio, entonces vamos a ver en qué momento podemos aguantar y cómo podemos estirar esa capacidad de aguante. Este viernes, a partir de las 7 de la mañana, en el programa Primera Hora de Tele San Gil, la mesa de trabajo con el acompañamiento del sociólogo Álvaro Torres Ramírez, estarán abordando este preocupante tema que aqueja no solo a los empresarios, sino a todo el municipio. Gracias.